Hola, soy Victoria Trasmonte, médico estético en la Fundación Jiménez Díaz y hoy vengo a contaros cositas sobre láser y luz pulsada en verano. Muchas personas consultan para realizarse ciertos tratamientos estéticos o médico estéticos durante el verano y en ese momento tenemos nosotros que como médicos estéticos tenemos que aconsejar bien al paciente para evitar efectos secundarios. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos realizamos un procedimiento médico estético que tiene cierto grado de inflamación en nuestra piel en los meses de verano? Pues que esa inflamación hace más vulnerable a nuestra piel para que genere manchas o efectos indeseables. Para eso es muy importante el buen consejo domiciliario. Si el paciente va a estar en la playa, va a estar expuesto o no va a poder seguir las medidas básicas, en ese caso es mejor que el tratamiento no se realice en verano. Si el paciente va a continuar realizando las medidas o no va a tener una fotoexposición reciente, podemos realizar ciertos procedimientos con precaución. ¿Qué procedimientos vamos a realizar? Pues procedimientos más superficiales que inflamen menos a la superficie y que nos den seguridad en nuestros actos. Por tanto, pide consejo a tu médico estético previamente a realizarte cualquiera de estos tratamientos. Gracias. 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 Gracias.